Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos en la Municipalidad Distrital de Chocope con el Secretario General del Citicato, Citramún, de la Municipalidad de Chocope para que nos informe la crisis administrativa en la que está inmerso actualmente esta gestión municipal. Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con el señor Julio Alcántara, el Secretario General del Citramún de la Municipalidad Distrital de Chocope para que nos pueda dar su análisis respecto a la crisis administrativa que se vive en la actualidad. Muy buenos días, señor Alcántara. Muy buenos días, Jorge, buenos días. Un saludo para todas las provincias de Chocope, un saludo para todos los hermanos trabajadores de diferentes municipalidades de la provincia. Bueno, mira, acá un poco preocupado con el tema de la municipalidad, nosotros como trabajadores, como sindicatos, vemos la situación que cada día se empeora, se empeora y no hay perspectiva, no hay alineamientos que conlleven a un mejoramiento de la parte administrativa y de la parte económica de la municipalidad. Está a la deriva, señor Alcántara. Está a la deriva, prácticamente a la deriva. No hay mejora, o sea, no hay metas, no hay nada. O sea, se está trabajando a la deriva, como dicen. Bien, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Mire, acá hay un problema que incomoda, hasta indigna, como persona, como ser humano, como un ciudadano, y a cualquiera le puede incomodar. Mire, tenemos tres trabajadores que no les cancelan sus remuneraciones, le deben julio, agosto y estamos mediados septiembre. Mire, estos señores trabajan en la baja policía, están expuestos al peligro, están expuestos a un accidente. Estos señores los tienen contratados como colocación de servicio. Mire, hay un señor que ha ganado un juicio, está en demanda consentida, se está consentida que lo incorpore al 728 y no lo reincorporan. Ahora, mire, estos señores trabajan, trabajan todos los días, trabajan en la baja policía, y trabajan con ADBC, uno trabaja en el camal, otro a la policía, aparte que el guardián del estadio, y así por el estilo, no se les paga porque no hay intenciones de pagar. Venimos peleando, discutiendo estos temas, está desde el año pasado, el mes de octubre, que los señores funcionarios hablaban con el alcalde, que se iban a incorporar a hacer un contrato por CAS cuando todavía había el CAS, cuando todavía no está definida la situación CAS. Hasta la fecha pasa el tiempo y no lo han hecho. Estos señores están perjudicados económicamente porque no tienen ni qué comer. Es decir, mire, indigna al que trabaja, al que produce, no se le pague. Tenemos adeudos laborales por concepto de luto y sepelio, y tenemos 25 o 30 años, hay un montón de adeudos que no se pagan los trabajadores. Y sin embargo, tenemos entendido que hay otras situaciones que se están cancelando. Definitivamente, señor Alcántara, se agudiza la crisis administrativa. A lo que va, pues, se han cambiado a cuatro gerentes. Mire, ahorita, por ejemplo, han cambiado gerentes. La gerente anterior ha renunciado por motivos personales a la gerencia, ¿no? Pero han nombrado, han designado al señor Johan Narro como gerente municipal. La pregunta es, nosotros, la municipalidad de Chocope, que necesita un gerente que conozca, que maneje, que dirija la municipalidad. No queremos un gerente que venga a aprender. Mire, el señor, a ver, el señor Narro fue gerente en el gobierno de don Rolando Luján Meléndez, entró como gerente. Pero, al final, no recuerdo si lo instituyeron, porque no pudo lograr tener éxito en la administración como gerente. Luego de ahí, a este señor, al colectivo don Carlos Sanz ha venido y lo ha puesto como... A él le ha venido, es un ingeniero del sistema. De verdad, un ingeniero del sistema. Y él ha venido a la parte operativa del sistema. El señor, de ahí luego, lo aglomeró como sugerente, como sugerente de presupuesto. Mire, si usted se da cuenta, de ahí nomás. Hay mucha diferencia. No guardan ninguna relación, ninguna coherencia en la operación que tiene con un sugerente para que sea sugerente de presupuesto, de predicación. No hay relación. A nosotros nos deben, a los trabajadores nos deben un informe que tenemos logrado. Ese, Alcántara, es muy difícil asumir esta encargatura por la misma situación en la que está inmersa la municipalidad. Claro, mira, ahorita es difícil, es difícil que tiene que haber un gerente que conozca, que sepa, sepa dirigirse, planificar. Así como estamos, yo lo veo difícil. Ahora, hay compromisos que están pendientes. Un montón de compromisos. No, mira, por ejemplo, nosotros hemos quedado la vez pasada con la exgerente Giovanna Juárez, el alcalde. Quedamos que nos iban a traer los uniformes que nos deben. Ya se pasó el plazo de los uniformes que damos, pero como los traspíes que ha habido, los problemas que ha habido, bueno, ya se joden en efecto. Y luego hemos conversado, retomar caso con el alcalde, con el alcalde Johnny Ponte. Y ya quedamos que nos iban a cancelar, a dar los uniformes con la plata de Casalantes que paga el impuesto previal. Entonces, como había otro cambio, hemos presentado documentos. Y hemos presentado, nos vamos a hacer el gerente municipal. ¿Qué medidas van a adoptar, señor Alcántara? Estamos esperando el alcalde que venga para hablar con la dirigencia y luego se verá, porque es un derecho. Pero aquí hay cosas que no están bien, no están bien. ¿Estos temas sería importante abordarlos en la próxima sesión de consejo, señor Alcántara? Claro, los regidores tienen que tomar cárcel en el asunto, los regidores no limitarse nomás a informar. Yo veo regidores que informan, que ven. Sí, los regidores tienen, la sesión de consejo es la máxima autoridad, la municipalidad, ¿no? Es lo máximo, el consejo es lo máximo. Y bueno. ¡Gracias!